Amigos de UNASA TV nos encontramos por las principales calles de Atiquizaya donde se está llevando a cabo la celebración del día Domingo de Ramos Conozcamos de qué se trata Con ramas de olivo, palmas, cantos y una gran devosión los fieles católicos se reunieron para conmemorar la entrada de Cristo a Jerusalén llamado así Domingo de Ramos Acontecimiento que marca el fin de la cuaresma y el inicio de la Semana Santa Tiempo en que se celebra la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo Jesús entró a Jerusalén montado sobre un asno y fue aclamado como rey por sus seguidores quienes gritaban bendito el que viene en el nombre del Señor o sane en las alturas Y estamos aquí en la celebración del Domingo de Ramos Fiesta con la cual iniciamos la Semana Santa Con la cual también recordamos esa entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén pero de modo más especial en el Templo de Jerusalén De modo que hoy con esta fiesta litúrgica lo que queremos hacer es darle una vez más al Señor Esa oportunidad de entrar a nuestros corazones, Él quiere entrar a nuestra vida, reinar en nuestro corazón Y hoy nosotros los católicos nos reunimos con gran alegría para decirle sí al Señor Y esto nos prepara de modo especial para vivir los días que se vienen Que es la Semana Santa, el Trido Pascual sobre todo Donde contemplamos el misterio de la pasión, de la muerte y la resurrección del Señor Para eso nos estamos preparando, para que dentro de unos días, el sábado en la Vigilia Pascual Podamos resucitar con el Señor a una vida nueva ¡Gracias! En sí, pues la motivación a servir a Dios, pues no nace de la nada, ¿verdad? Sino que es una... es algo que nace a medida que nos vamos adentrando en la parroquia A medida que vamos conociendo a Dios Pero también es algo que no descubrir de repente No viene de repente Sino que al acercarte a Jesús, al conocerlo Al meditar en Él, al meditar en su pasión, en su resurrección También al sentir su compañía y su amor en el camino que vamos transcurriendo en nuestra vida ¿Cuántos años te preocupa de servir ya a Jesús? Ya, eh... como católico desde pequeño, ¿no? Pero servir ya con un acólito alrededor de siete años, más o menos Bueno, me motiva el hecho de que Jesús entró triunfante a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, a nosotros también entra Jesús en nuestros corazones triunfantes Y eso nos motiva que nosotros vengamos aquí y le sirvamos a Él también Y sí, ya tengo quizá como unos 20 años de estarle sirviendo al Señor 55 años tengo de venir Y toda una vida hemos perseverado en la Santa Iglesia Hemos sido activadas, confirmadas, hemos hecho la primera comunión Aquí en esta Iglesia Todos los sacramentos Todos los sacramentos aquí los hemos hecho Los casamos también Hasta nos casamos con la Iglesia Es así como decenas de feligreses se hicieron presente a la celebración Que año con año la Iglesia Católica celebra Con imágenes de Gabriela Cuella Reportó para UNASA TV Katherine Escalante